Contabilizamos aproximadamente 18 personas que lucían camisetas con el nombre de Pancho Ceballos que en una marcha de protesta por una información difundida en nuestra fraterna prensa La Verdad llegaron hasta sus oficinas para hacer conocer su postura. ¡No se ve, no se siente! ¡La verdad es el que siente! ¡No se ve, no se siente! ¡La verdad es el que siente! Frente a esta equivocada e infundada decisión, personas que caminaban por el sector inclusive, muchos de ellos simpatizantes de Francisco Ceballos, rechazaron la actitud de los protestantes respaldando con gritos a Denise Robles y criticando a la actual administración municipal. Es una manifestación absoluta pagada por el alcalde, porque en ocho años la vía de las piñas está destruida, todas las ciudadanas de las piñas, las pozas, las mercedes, no hay obras, y yo sé que reclamo a esta gente, apoyando al alcalde que no ha hecho nada. No queremos seguir viviendo de retraso, quiero que mi lado cambie, queremos que mi lado cambie. Yo sinceramente estoy, no estoy de acuerdo de lo que digan que están apoyando a Paco Azán, dice. Yo no estoy de acuerdo porque Paco Azán no ha hecho absolutamente nada por milagro. Él se ha puesto la lista 105, pero hay 105 huecos en cada calle. Él no ha hecho absolutamente nada por milagro. Paco Azán debe darle vergüenza de estar donde está el candidato, no puede, no estoy de acuerdo con esto. Una sinvergüencería más. Los mismos que ayer dijeron que estaban en contra de Paco Azán, son los que ahora dicen que están a favor. Yo quisiera saber cuánto hay de billetes de por medio, porque aquí se ve la manonera. Son las mismas personas que ayer dijeron que estaban en contra de Paco Azán, y ahora los veo que están aquí mismos. Aprenden a representar a un pueblo de en verdad, y no a atarse, como dice una compañera por ahí, cambiándose de camiseta hoy día, del regalo de camiseta. Se acuerdan de las obras solamente en temporada de campaña, y el resto, cuántas veces los gobiernos de turno han enviado dinero para los alcantarillados de integral de milagro, y nunca se ha realizado la obra, sino que ahora que quieren reelección, están buscando nuevamente pantalla para tratar de seguir mandando y llevándose los dineros del pueblo. ¿Cuál será su decisión el próximo mes de febrero? Denis Robles a la alcaldía. Porque si ellos dicen que están apoyando a Paco Azán, entonces que se pongan la camiseta de 105, no sigan usando la 35. Aquí hay gente que está en la marcha, y viven en las piñas, y tienen que saber cómo vivimos todos en las piñas, todos vivimos mal en las piñas, con polvo, con tierra, el agua sucia que sale para nuestros hijos. No debería ser de injusticia, esta caminata está mal encabezada. Paco Azán comenzó con una lista, y mire cuántas veces se va cambiando la camiseta. Debemos de ser una sola vez, no todo un siempre, cambiarse por estar ganando. Paco Azán debería de irse nomás a su casa, ya tuvo ocho años de periodo aquí en Milagro, y no ha hecho nada por Milagro. Yo soy una coordinadora de las piñas de la lista 35, y la respaldo aquí donde sea. La marcha se diluyó una vez que fueron aclarados por una gran cantidad de transeúntes que de casualidad pasaban por las inmediaciones de la 9 de octubre y Juan Montalvo, quienes en forma espontánea expresaron su respaldo a Anís Robles, a la alcaldía de Milagro, y su rechazo a la actual administración de Paco Azán. Algunos dijeron que esta es una maniobra del alcalde, desesperado por la derrota que se le viene. Vicente Espeso, Telemilagro.